La violencia, la falta de oportunidades de desarrollo hace que los hondureños sean víctimas del desplazamiento forzado y este fenómeno se está acentuando en los grupos étnicos del país, así lo afirma el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y a través de su portavoz Julio Velásquez manifiesta que urge atender esta situación de riesgo. Datos de la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno del CONADE revelan que 39 garífunas, 23 lencas, 19 misquitos, 12 pech, 10 tolupanes, 2 tahuacas y 2 del pueblo maya Chortí están en situación de riesgo o han sido víctimas de desplazamiento forzado en los últimos 6 años y medio. De los 107 casos atendidos por el CONADE, al menos 69 que representan el 64% están en situación de riesgo. Por su parte, el analista en temas migratorios Ricardo Puerta aduce que la situación que obliga a migrar a estos grupos étnicos es la misma que vive el resto de la población hondureña. Violencia, que está amenazado de muerte, que lo están extorsionando y no quiere seguir pagando la extorsión y entonces le han dicho que si no paga la extorsión pierde la vida. Bien, ese es un punto. El otro punto es que por razones indirectas, por ejemplo, que un miembro de la Mara esté enamorado de una hija mía y yo para evitar cualquier problema agarro a la familia y me voy o hago que mi hija se vaya y estoy protegiéndola, mandándola hacia afuera. Mientras que para el sociólogo Rolando Sierra existe también otro detonante que hace que esta población abandone su tierra y se deben tomar en cuenta. Que principalmente por factores ligados a temas de conflictos por la tierra, por temas de violencia y también por impactos del cambio climático, esto entonces los obliga a tener que salir de sus territorios y desplazarse hacia otros. Estos compatriotas son víctimas de la violación a los derechos humanos, son campesinos que muchas veces también sufren de maltrato y tienen todo el derecho de crecer y desarrollarse en la tierra que los vio nacer coincide en los expertos. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informó Suyapa Banegas.